¿Cómo? 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 Mi pelada se pone brava. ¿Cómo? ¿Cómo? Se pone brava mi pelada. Mírate, yo soy mucha mujer para ti. Sí, ay, 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 ay. ¿Qué te queda mujer? Sí, no te jalen el cabello. ¿Sabes que una mujer le odia que le jalen el cabello? ¿Cómo? Una mujer le da pobreza y se pone brava. ¿Cómo si te has hecho zamba? Si tú no eres zamba. Es porque tú sabes, tratamiento. ¿Andas gastando plata? ¿Andas gastando la plata en eso? Tratamiento, cremas. ¿Y dónde saca plata? Ay, nada. Un esposo que tengo por ahí. Un novio. ¿Y ya pues? ¿Que te mandó algún billete? Ay, sí. Un señor me dijo, mi hija, póngase guapa, póngase llaca. Y me puse así. ¿Ah, te qué? Me puso guapa. ¿Cómo? Me puso guapa, pelada. Línea caliente al 093-9486-186. Oye, te manden miedo hacer plata. Mándenme ahí cualquier cosa para ponerme guapa. Ah, ve. Mándenme cualquier cosa para... Oye, pero tiene cara de hombre. ¿Quién es? ¿Cómo? Tiene cara de hombre. No, Mario, no ofenda. Un hombre no va a andar con pelisima. Sí. Y guapa, así, bonita. ¿Y quién te ha dicho que es bonita? Ah, él. ¿Cierto? Sí, que tiene un pelo lindo. Sí. Mire que él dice que es... Ah, pues, ¿y tú qué? ¿Y tú le crees más? No sé, los hombres son como mentirosos. ¿Cómo le vas a creer? Pues, sí, es más. Ah, ¿usted está mintiendo entonces? ¿Qué cosa? Que soy guapa, bonita. Sí, bonita. Ay, que nunca decí la edad. ¿Cuánto es? Si lo subí y bajas, lo subí y bajas. Oye, pues, está por ir a barrigona. ¿Dónde? ¿Ves? ¿Ves? Aquí está barrigona. ¿Ves? Un poquito, un poquito, un poquito. Ay, Mario, ya no me diga barriga cervecera. ¿Por qué? Un poquito. ¿Y cómo es la cosa con el ingeniero? ¿Usted ya no tiene nada que sea o sea? Ya no, ya el ingeniero murió para mí. ¿Ya no te visite por aquí? No, ya terminamos palito. ¿Por qué? Porque ya, pues, perdimos. Perdió, perdió el amor que sentí conmigo. ¿Ya no lo quieres? Ya no, ahora quiero que me llegue otro. ¿Por si no te vete puente a chones con el mambo? Un príncipe azul, que me ayude, que me ponga bonita, guapa y cualquiera así. ¿Y tú qué da? ¿Qué da? Si quieres que te ayude, ¿tú qué vas a dar? Yo doy toda mi confianza, mi... Oye, tú pareces hombre. Ay, Mario, tú no te ríes. No me digas así, que no parezco hombre. No, pero ese es hombre. ¿Eres o no eres? Venga. Está loca. Sí, puro... ¿Qué? Puro movimiento. Movimiento de cadera, sí. Yo tengo un movimiento de cadera. ¿Para qué? Ah, como la... Ingrid Locota. Eres loca, Ingrid. No, soy loca divertida. Es la loca. ¿Cómo? Divertida. Para cualquier persona que quiera divertirse conmigo se puede... Al rojo vivo. Sí, cualquier hombre que se quiera divertir conmigo empezará a ver al rojo vivo. 24 a 7 me escriben, al 099. No, no, no. Eres loquísima, tú. No. No.